Y para Mesares Producciones Presentamos a la orquesta Show Aromas de Ajarayla Todos con las manos arriba, las palmas arriba, las manos arriba y vamos haciendo las sonidas De aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá Todos vamos saltando Echale ganas, echale ganas, echale ganas, echale ganas Al fondo levantó la mano, Albertina Cucinga Y la señora Bluja Orozco Vamos saltando, 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 saltando ¡Alegría, alegría! Y nos vamos al estilo papas callacaja Sigue bailando, sigue gozando Sigue bailando, sigue gozando Bailando, gozando Chayra, 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 chayra Chayra, 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 chayra